Teníamos muchísimas ganas de movernos por derroteros musicales y sobre todo seguir apostando por amigos y profesionales de aquí, de Ciudad Real, de zonas limítrofes, en fin. Nos dirigimos a Castilla-La Mancha, pero saludamos hoy a alguien muy cercano, se llama Miguel Ángel Pérez y es el encargado de comunicación de Zahora Majesti. Muy buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a vosotras. Bueno, desde el principio nos has dicho que lo que más te gusta es trabajar en Zahora Majesti y nosotros sabemos que Miguel Ángel es un hombre muy prolífico, que se ha formado muchísimo profesionalmente, súper sencillo y bueno, pues de la mano de Miguel Ángel vamos a conocer cómo ha ido creciendo Zahora, en lo que se ha convertido en la actualidad y cómo se puede resumir tres años de espectáculo, de muchísimas visitas y cómo ha engordado la parroquia a través de un organigrama que han preparado muy exhaustivo. Cuéntanos un poco por qué conocimos el Salón Zahora y ahora por qué se llama Zahora Majesti, por qué le disteis ese cambio o esa amplitud. Bueno, lo que viene a ser Salón Zahora tiene una historia ya de 25 años y los tres últimos años se le dio una vuelta de tuerca al concepto, vamos, más bien se amplió el concepto y añadimos lo que es Majestic. Es como una especie de sala multieventos donde empieza a haber cabida de eventos de empresa, conciertos, cualquier clase de espectáculo y ahí hasta que la imaginación nos dé. Es muy difícil resumir tres años de música, de espectáculos, de conciertos, de vivencias, de curiosidades y de anécdotas para escribir. Y seguro ya tenéis un libro de estilo, pero un poco lo más representativo, lo más curioso y lo que os llamó poderosamente la atención para decir hay que apostar por este formato. Hombre, lo que nos llamó la atención más es sobre todo el apoyo de la gente. O sea, la gente empezaba a demandar un poquito más de lo que la ciudad podía demandar y empezamos un poco a escuchar a la gente que demandaba, que querían y en la medida posible empezamos a dárselo. Y luego sobre todo ese agradecimiento que hay detrás, la verdad es que es lo que más nos llena y más nos llamó la atención. Desde Objetivo Castilla-La Mancha os tenemos que felicitar por cubrir esa laguna, por cubrir un espacio que quedaba ahí vacío. Realmente hay un equipo muy grande de gente que hay detrás, desde las agencias, Guillermo Blasquez, nuestro gerente, los encargados de sonido, José, administración, camareros. O sea, realmente el equipo de Zara Majestic es amplísimo, amplísimo. Miguel Ángel, tú como encargado de comunicación cubres muchísimos formatos. Eres un hombre que trabajas en distintas partes de lo que es todo ese entramado. Está claro que os coordináis perfectamente. Cuéntanos, porque te hemos invitado, porque ya arranca la programación, apostáis fuerte, porque nuestros amigos lectores van a comprobar que hay nombres de peso en la música. Entonces cuéntanos, ¿qué vais a empezar a ofertar a partir del próximo viernes? Empezamos este viernes, además, para mí personalmente es uno de los eventos más importantes que hemos tenido. Viene la selección española de cocina y nos van a preparar un show cooking, que esto no viene a ser más que nos empiezan a preparar sus platos en directo, mientras nos van explicando todo y luego nos lo comemos y todos los comensales pueden degustar y demás. Se va a componer de 12 platos en total, con los dos postres, y va a ser un espectáculo también con Somarro Blues Band. Vamos a tener al campeón de corte de jamón, acompañado de un guitarrista, y vamos a tener a José Mora, que se llama Copla, también. Bien, y es un poco también como el prolegómeno a lo que ha evolucionado también la sala culinariamente y gastronómicamente, y queremos que sea un poco también en clave, ya no solo para bodas, comuniones, bautizos y demás, que eso ya lo tenemos un poco controlado, sino que la gente cuando vaya para allá se espera una cocina de calidad. Se va a sorprender para todo tipo de público, que nadie tenga miedo, que esto es algo súper curioso, muy bonito, de alto nivel. Tenemos precios realistas, o sea, no hay ningún filtro, por así decirlo, y nada, invitamos a todo el mundo a que se pueda pasar por allí y que baje las escaleras sin miedo y nos conozca. Las van a subir de otra manera, ya con el estómago con otra alegría. Sí. Antes hablábamos de precios y siempre preguntábamos precios posicionados en el mercado. Ahora hay que decir precios posicionados en la crisis. Efectivamente. Bueno, pues pensando en todo el mundo y para que la gente realmente pueda disfrutar de ese nivel de programación que estáis dando. Bueno, en cuanto a conciertos y otros formatos, cuéntame un poco cómo se va a desarrollar. Pues empezamos este sábado con Love of Lesbian. Love of Lesbian ya nos visitó hace unos meses. Lleno, lleno, colgamos el sol out prácticamente a la semana antes del concierto. Y ahora nos quedan muy poquitas entradas, así que el que no la haya comprado ya, que corra, que vuela. Vamos a ir desgranando la programación, pero sí que me gustaría que sepan todos nuestros queridos seguidores, amigos, amigas, seguidoras, con arroba, que la importancia de las redes sociales se nota mucho. También luego en la presencia, físicamente allí, en directo, de cómo se enlazan unos grupos, gente que nos conocía. Cuéntanos un poco dónde estáis, porque creo que no os ha quedado nada en cuanto a redes sociales. Vamos, en redes sociales estamos bien posicionados en Zahora Majestic, nos buscan en Facebook, nos van a encontrar. En Twitter, arroba Zahora Majestic, todo junto, nos van a encontrar. Nuestra web, con su blog, con su programación, la web siempre se está moviendo. Y a partir de ahí, pues tienen un correo de contacto, un número de teléfono, tampoco nos vamos a olvidar del tú a tú. Y a partir de ahí, cualquier cosita que quieran, cualquier propuesta, pueden hacerse socios para recibir un mailing con toda programación mensual. Y a partir de ahí, pues cualquier duda, sugerencia y todo eso, tenemos los oídos abiertos. ¿Qué destacarías musicalmente, hablando de lo que va a ofrecer vuestra programación? Porque hay nombres, como digo yo, de mucho peso, que no sé cómo se consigue eso. Por eso te hemos invitado, para que nos lo expliques. Pues se consigue trabajando mucho. O sea, trabajando mucho y cuando un artista venga, no diga... Es un poco posicionar Ciudad Real en el mapa para los artistas y para las agencias. Y que vean que aquí la gente tiene una inquietud más grande de lo que a primera vista puede parecer. Y un poco convencerles de ello. Y que cuando vengan, obviamente, se vayan contentos, tanto en el trato como en el sonido. El sonido es muy, muy importante en la sala. O sea, la calidad del sonido es brutal. Cuidáis todos los detalles. Y muy, muy cuidada por parte de José Manuel. Y la verdad es que normalmente los grupos se van muy, muy contentos. Muy contentos. ¿Qué nombres? ¿Podemos hablar de algún concierto en especial? Los podemos ir desgranando para que la gente tenga su tiempo libre. Y diga, bueno, pues yo ahora me voy a hacer también una agenda de ocio con Zahora Majestid. Y me apetece ver este concierto o disfrutar con unos amigos de este otro. Cuéntanos un poco. Bueno, todo esto primero, claro que está en la web, está en redes sociales. Ahí lo van a tener a mano. Y bueno, tenemos... Bueno, ya hemos hablado de los Follepian. Tenemos del 10 al 13, tenemos una Feria de la Cerveza. Donde va a haber un montón de marcas internacionales de cerveza. Toda la información está en la web también. Y luego tenemos el 18, un espectáculo de magia con Alberto Fábulo y amigos. Y el sábado 19 nos vamos un poquito a un público ya más mayor. Desde, digamos, los 40 para arriba viene Ángela Carrasco. Y no tan mayor porque tiene también seguidores jóvenes. A mí me gusta. Y a mí. A mí me encanta. Y viene Ángela Carrasco y vamos a ofrecer una entrada con solo el espectáculo y luego otra entrada con cena. Es decir, pues que pueda ir la gente con su pareja, con sus hijos y demás. Y aparte de ver un buen concierto, pues puedan cenar muy bien. Tenemos que felicitar a todos los que han puesto un granito de arena para que esté Ángela Carrasco aquí. Y no sea ni periodo álgido, ni estival, ni ferias. Porque tiene, yo creo, muchísimo mérito. Hay poquitas fechas. Pero como Ángela Carrasco, todo. O sea, realmente la gente no... Sí, sí, sí. Todo tiene importancia, como se explica. Imaginar el trabajo de meses que hay detrás de cualquier... Programación, ¿no? ...concierto pequeño, cualquier evento pequeño. Bueno, y después de Ángela Carrasco nos vamos al viernes 25 y tenemos al Hombre Rana y a Amy Jo Doherty y The Spangles. Puede parecer así un poco rara, pero esta chica es la hermana de Pete Doherty. Cantante de Libertines, es novio de Chris Moss y demás. Y la verdad es que está haciendo cosas muy interesantes. Y el Hombre Rana, ahora mismo junto a los grupos de pop rock actuales, me parece que pueden dar el pelotazo. Además, lo vamos a hacer en la sala pequeña. Bueno, he destacado que hay dos salas en Zagra Majestic. Una de mayor envergadura y otra más pequeña para conciertos más intimistas, más alternativos. Incluso acústicos. Y cualquier cosa que se nos vaya ocurriendo. Y bueno, ya nos vamos con los amigos de Moglocine, el festival de cine fantástico y de terror. Felicidades desde aquí, porque nos están consiguiendo muy meritorio todo el trabajo que están haciendo. Teníamos ganas. Son geniales. Me los vamos a traer, pero ya les queremos felicitar porque... Os lo vais a pasar a picar. Ha sido mucho trabajo, ¿eh? Sí, ellos la verdad es que se lo están currando mucho. Y muestra de ellos que nos traen a Tennessee, grupo mítico, y nos lo traen, como dije, el sábado 26. Ya están todas las entradas a la venta, de todo lo que estoy diciendo. Y el jueves 31, pues estamos preparando una fiesta de Halloween. Y ahí veremos. Bueno, pues yo creo que desde aquí animar a todo el mundo, porque hay para todos los gustos. Para todos, para todos. No nos cerramos. Increíble los formatos y, desde luego, bueno, pues la importancia y el nivel que tienen todas las actividades. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y una invitación verbal, Miguel Ángel. Tú, ¿qué tienes poderío? Que eres encargado de comunicación. Pues, bueno, que la gente venga sin miedo y que quien no nos conozca, que se anime a conocernos. Y la gente de fuera, que diga dónde está Ciudad Real, que nos escriba, que nos llame, que les asesoramos en los hoteles, en lo que sea. Efectivamente. Que tenemos lo mejor y lo peor de las ciudades pequeñas. Vamos a ubicar Zahora Majesti, porque estamos aquí en Ciudad Real. Lógicamente tenéis todo ya preparado en las redes sociales, pero ¿dónde está concretamente? ¿En qué calle? Para que la gente lo sepa. Está en Hernán Pérez del Pulgar, número 6. Y, bueno, es una calle peatonal, pero tenemos la suerte de estar en el centro, así que la gente puede tomarse un par de cervezas y no tener que coger el coche. Un saludo a todos, a Guillermo, a todo el equipo, y decir desde Objetivo Castilla-La Mancha por la programación, por lo que hemos visto, por lo que hemos podido saborear y escuchar en el propio local, que todos los que estáis, todos los que conformáis el equipo, sois, o yo lo resumiría con esta filosofía, sois gente con mucho talento. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a vosotras.